En esta vez, tu reina de la música nacional Para que sigas bailando con más sabor Recordando a mi tierra querida, de mi hermoso Ecuador Con sentimiento Ando buscando a un amor, y no lo encuentro donde estará Ando buscando a un amor, y no lo encuentro donde estará Nunca me olvides cariñito, toda la vida yo te amaré Nunca me olvides amorcito, toda la vida yo te amaré Ay mi Dios, haz que aparezca muy pronto Pero que no sea traicionero, como el que ya sabemos A ti te digo Soy que te quiero, compréndeme Nunca me olvides cariñito, toda la vida yo te amaré Nunca me olvides amorcito, toda la vida yo te amaré Un agradecimiento especial a mis padres queridos Ejidio Guamán y Rebeca Dután Gracias por su apoyo incondicional Y en esta parte, un saludo grande Para todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión Gracias por su apoyo Ando buscando a un amor, y no lo encuentro donde estará Ando buscando a un amor, y no lo encuentro donde estará Nunca me olvides cariñito, toda la vida yo te amaré Nunca me olvides amorcito, toda la vida yo te amaré Nunca me olvides amorcito, toda la vida yo te amaré Soy que te quiero, compréndeme Ya no me olvides amorcito, por favor Soy que te quiero, compréndeme Ya no me olvides amorcito, por favor Nunca me olvides cariñito, toda la vida yo te amaré Nunca me olvides amorcito, toda la vida yo te amaré Nunca me olvides cariñito, toda la vida yo te amaré Toda la vida yo te amaré Nunca me olvides amorcito, toda la vida yo te amaré Nunca me olvides amorcito, toda la vida yo te amaré